Me puse de pie, me empezó a tocar del cuello hacia abajo y me acercó hacia él, me empujó hacia su cuerpo, yo estando de espalda a él. Paulina Saravia recuerda lo que vivió en la consulta médica del CESFAM de San Vicente de Tahuatahua en diciembre de 2017. Me hizo que me diera vuelta donde había una camilla y me hizo colocar mis manos en la camilla. Ahí él empezó de nuevo del cuello hacia abajo, te duele aquí, te duele acá y en todo momento él presionando sus órganos genitales con mi tercero. Fue ahí cuando yo le dije, ¿es necesario esto? Y me dijo, sí tengo que revisar. Solo iba por una receta médica pero terminó siendo víctima de tocaciones por parte del entonces doctor de 29 años, Iván Saavedra Suárez. Paulina le contó a su familia y un mes después lo hizo público a través de este video. Abuso de mí. Les cuento que yo hago este video. Lo subo a las redes sociales y ahí un día en la noche. Y al otro día se llenó mi messenger de mensajes de historia que tuve que leer, más de 50 historias. Las cuales había mujeres que después me bloqueaban porque no quería que nadie supiera. Me empezó a hacer como un tipo de masaje acá, la abertura de los hombros, preguntándome si me dolía, no me dolía. Y en eso que él estaba de pie atrás mío es donde yo le sentía sus partes íntimas. Yo la sentía, que él me rozaba. Después me hizo acostar en la camilla, en la camilla pasó lo mismo. Isamar relata lo que asegura vivió en un centro de salud privado de Pichidegua, a manos del mismo médico. Vio el testimonio de Paulina y no dudó en contactarla. Ambas han querido mostrar su rostro desde entonces para dar visibilidad a su acusación. Cuanto a ellas, otras 20 mujeres denunciaron lo que afirman vivieron como pacientes de Saavedra Suárez. Fue formalizado en 2018 por el delito de abuso sexual reiterado y quedó en prisión preventiva. Por falta de pruebas, la causa de Isamar fue desestimada. Sin embargo, el Tribunal Oral Enlo Penal de Rancagua condenó por unanimidad a Iván Saavedra por cuatro delitos de abuso sexual. La sala dio a conocer su veredicto, el cual en parte fue condenatorio respecto de cuatro delitos de abuso sexual cometido por el doctor Iván Saavedra en el Centro Médico de Pichidegua y también en el Ezefán de San Vicente. Durante la investigación, el acusado quedó en libertad con cautelares y siguió ejerciendo hasta hace dos meses en un centro de diálisis. Hoy sus víctimas no solo esperan que pague con cárcel. Creo que no debes ejercer nunca más, o sea, lo principal. No queremos que él trabaje, que siga trabajando lo mismo, porque como suele suceder, esto es tema un tiempo y a lo largo de los años se va a saber de más abuso. La Fiscalía pide seis años de cárcel efectiva para el médico de 33 años, sentencia que se conocerá el próximo 14 de octubre. Yo me tuve que ir detenida y pasar momentos feos por una...